¡Vamos! ¡Es hora de despertar! ¿Listo para jugar? Sí, por supuesto. Disney Junior te da los buenos días. Con... ¡Las Mañanas con Mickey! Suena espantacular. Suena fabuloso. Suena genial. Suena divertido. Despierta con tus series favoritas. Y comienza tu día con la mejor compañía. ¡Estupendo! ¡Ya listos! ¡Ya listos! Las Mañanas con Mickey. Lunes a viernes, 8 de la mañana, Argentina. Lunes a viernes, 8 de la mañana, Argentina.